Ha llegado la temporada de plena floración de las flores de cerezo en Alizán y toda la montaña está cubierta de rosa lo que atrae a muchos turistas que suelen caminar en los senderos de montaña La noche se iluminan las cercanías de los árboles y se aprecian... El director de la oficina de gestión del área escénica nacional de Alizán dijo que se ve un ambiente hermoso Todos los buenos amigos pueden experimentar la sensación de permanecer bajo los árboles de cerezo